Está embarazada, señorita. Lo siento mucho. No puede estar pasando. Al menos hay soluciones. No vuelvas a decir eso ni en broma. ¿Estaba enferma? Con una enfermedad que solo afecta a las mujeres. ¿Crees que así aprobarás los exámenes? ¿Qué sabrás tú de exámenes? Cualquiera que le ayude acabará en prisión y usted también. Y eso en el mejor de los casos. ¿Es demasiado tarde? No. Voy a darte un papel con una dirección. Esa señora Riviere. Si quiere hacerlo será bajo su responsabilidad. La mayoría de médicos no están a favor del aborto. Creen que las mujeres no deben tener derecho a elegir. ¿Quiere dedicarse a la enseñanza? Quiero escribir.